Desde los mínimos históricos que marcó en febrero los 0,8228, podemos ver como los títulos del Banco Sabadell se están apoyando dentro de una impecable recta soporte, ahora ya directriz alcista, al menos de corto plazo, por aquello de tener tres puntos de tangencia y que pasa por los mínimos de esta semana. De lo que se deduce que, en la medida en que el precio respete el último de los mínimos crecientes, 0,9054, entendemos que el escenario más probable sería el de seguir escalando a posiciones, el de tratar de reestructurarse el alza en busca de la importante resistencia que presentan los máximos de mayo en los 1,0780 y por encima cabe la posibilidad incluso de buscar los máximos de noviembre en los 1,3084.